Si o no? Muy bien Shulk Dark Pit Javi es bien raro porque siempre se espera que el otro escoja Link Ese tiro siento que lo gana Link Ahorita creo que Zack Zack le gano con Shulk a su Link Y fue cuando Javi cambió a Pashik ¿Por qué cambió a Shulk? Yo creo que fue un mal impudente ¿Y por qué no se lo quita? ¿Yo? Buen regreso de Shulk porque si no le iban a cortar la cabeza ¿Verdad? El Slone anda muy loco con los sellos Si, está andando muy loco con los sellos Yo creo que no se ubica todavía El de Speed El de Speed creo que es su mejor amigo con este tiro Muy buena El Slone no tiene bien medido los hitbox de Shulk Por lo que me doy cuenta porque Tiene la intención de hacer cosas pero no las conecta ¿Verdad? ¿Verdad? Ya ponte Smash ¿Qué está haciendo? ¿Será todo? Ese Smash es muy, muy fuerte Adiós El Slone y Javi están ahí atorados haciendo la misma acción como tres veces Javi no lo toca Veamos, se lo lleva ¿Buscará el tilt? Esperando a que se le quite el Smash ¡Uy! ¡No! Cuidado con la bomba Sí La ventaja de Shulk aquí es el rango ¿Eh? ¿Ya no llega? Le va a ayudar demasiado bien Ya no llega Intentó hacer la... ¿Si lo intentó? Si lo intentó porque vi que usó la tableta Sheikah para explotar la bomba Pero no logró conectarla El Slone tomando pequeño No, se perdió la pequeña ventaja que llevó a tener por unos momentos Utilizando perfectamente o muy bien al menos sus monadas ¿Por qué puso Sheikah? No tengo la menor idea Creo que Sheikah lo usa más que nada para salirse de los combos Lo cual no es una buena idea porque eso te hace más pesado de hecho Sí, te puede hacer más con Viable, ¿no? Te hace más con Viable No, no paja, entonces te pueden seguir pegando ¿En vez de usar tanto Nair debería usar más Fave? O Grab, yo creo que debería descongerar en su Grab O zonearlo con el Backyard Javi... ¡Uy! ¡Qué buena! Le dio un frame ¡Ay! Ni siquiera fue el segundo golpe, fue el primero ¡Bast partner! ¡Oh! Oh! PASTER ¿Dos derrod? ¡Á symbiotera! ¿Downtrow? No, no es suficiente Link está bastante pesado Quiso ir por todo Buen Get up attack Para Tradear con Javi Uy, el counter No, no es suficiente Tratando de leer un smash Cazando ese nage Jump Tratando de Uy, que bueno Haciéndole parry un multihit Lo mejor de este juego Backthrow ¿Puedes? Puedes montrastar 47 En esta donde está Reunfo ¿Puedes cambiar de monado Mientras haces un grab? Ah, si ¿Puedes qué? Mientras se grabean Puedes también No, mientras tú estás grabeando ¿No? ¿No haces a ver? Sí, porque Es lo que dice X-Done Campeón X-Done X-Done Cuando estaba Oh, y bastante daño De Boxster Un trae ese círculo Agarre tu y cambie Y cambie Ah, sí No, o sea Estaría muy claro Sí Sí Ay, los cambios de sellos De X-Done Me están volviendo loco J-Done 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 ¿Por qué se pone SHIELD? No, sigo sin comprenderlo Solamente se equivoca un poquito Un poquito nada más Vemos a un X-Lone un poco más Adaptado en este juego ¿Va por todo? Le está faltando el respeto al toby media Taro Smash, ahí pudo haber metido un forward smash ¿Por qué no lo hizo? Lo cachó La bomba lo empujó Hacia ese perro rojo Mada opción de usarme El X-Lone aterrizó en la bomba Sí Es algo que X-Lone no usa mucho El derecho en alerta es para regresar Eso le ayudaría muchísimo para evitar cosas como las Pero lo usó y cayó encima de la bomba No había visto que X-Lone El X-Lone le ayudó a conectar ese counter Buster El Buster Siempre que X-Lone usa Buster Termina perjudicando a él ¿No? Sí Ahí está lo que les digo Ya 69 de daño por usar faster Bueno, regresó Se reincorpora La velocidad de SHIELD le ayuda bastante Vámonos En específico Sí, en específico esa conversión de Nair a Fair A Fair A Air Dodge La otra cosa es la que le está ayudando bastante X-Lone, no es la primera vez que se la hace a Javi Uy Regresa, sí, tiene jump Ahora sí lo hizo muy bien Utilidó muy bien su direction alert Javi con el edge guard Veamos si puede Javi es muy bueno con esa bomba Logra meter mucha presión Y hacer bastante buenos Oh Oh X-Lone faltándole el respeto a Javi Oh, y Javi tratando de anticiparlo Pero el backer fue suficiente Ver Oh, no alcanzó a meter a Fer Le ganó a ver Shield Sí, ahora sí siento que es una buena opción Pero no va a matar Ni siquiera lo empujó No, porque tiene shield Oh Le le causó un salto Muy buena X-Lone está on fire Donde no se mate Todo estará bien Ajá Uy, Javi Donde no te mate ¿Por qué hizo eso? No te vayas a poner Smash ahorita Y luego Monster Ay, no X-Lone X-Lone Speed Su mejor amigo Sí, X-Lone X-Lone Vamos X-Lone Vamos X-Lone Uy Tenías a ir Javi esperando que ese Buster se termine Teniendo la bomba de un lado Para meter presión y poderle regresar Muy buen Las conversiones de X-Lone Oh Ese Smash está muy No 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 Antes no se mató Antes no se mató Casi se iba a matar Nadie esperaba eso Ni siquiera X-Lone Ni siquiera X-Lone No sé dónde sacó el valor para hacer eso ¿Quién tuvieron las reivindicaciones? O sea, se los está acabando Le preguntamos huevos y no sé ¿Tienes huevos? Sí ¿Tienes huevos? ¿Tienes huevos? ¿Tienes huevos? si lo quieres borros en tu cara. No lo creo, amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que lo veo, eres chico. Eres mi perro y mi patrón. Eres mi perro y mucho humedazo que siempre. Chic. Ese tiro está muy feo para Chic. Porque la prioridad que tenía en cuatro, ahora ya no la tiene y las espadas le ganó. Pero hace ratito le ganó así a Zack. Pero bueno, Estudón tiene más experiencia que Zack. Más contra Chic. Y además debe utilizar mejor los enemigos. Si. Si te das cuenta, ya entiendo por qué usa Shield. Usa Shield para caer más rápido y poder meter el counter. Y zafarse de los combos. De hecho, es una gran idea. Perdón por cuestionarte, Pepe. Si, perdóname. No lo vuelvo a hacer. No vuelvo a durar de tu creatividad. Eres un artista. 19, 28. Buster. Este tiro sí está muy feo para Shay. Porque no puede lograr una entrada muy buena. Pero cuando entra... Pues para eso Xlone hace ese... Ese... No sé cómo decirlo. Esa... Esa estrategia de ponerse Shield y evitar combos. Es que es muy rápido. Pero... Shoot también. ¡Vamos! ¡Ay! Me gusta cómo se recupera Xlone. Entonces diré que no es Lerdo a Jaydee. Por fin. Nos está ocupando bastante bien. No sé por qué se puso Shinda ahora sí. Pero fíjate que no le puede hacer... No lo puede tocar, eh. No lo puede tocar. Sí. Entonces quedamos casi bien. Xlone debe abusar de... ¡Ay! Que buen direction a Lerdo. Xlone debe abusar de la prioridad que tiene como... ¡Oh! 65 y casi se muere. ¡Muy buena por parte de eso! No te vayas... ¡Ay! Javi adivinando muy bien qué va a caer en la plataforma ahí. Xlone todavía con la presión de una Shig de 4. Criendo que le va a entrar algo cuando ya no es así. Va a ir por todo, ¿no? Tratando de leer un salto que nunca pasó. No sé... No, no, no. ¿Limplado? No. Y aparte tenía el salto. Lo mismo pero en inglés. Lo mismo pero en inglés, ¿no? Tenía el jump y aparte el salto. Tenía el monado R de jump. Ya se emparenta. Leyó el reed. Leyó el reed. ¿No lo busca? Ok. Esas needles fueron bastante nerfeadas. Uy, pensé que lo iba a ir a buscar con el Fer. Es una buena presión. Smash. Ahí, ahí. ¡Aaah! ¡No lo alcanzó! Se tardó demasiado. ¿Qué estás haciendo, Xlone? Uy, qué buen direction a Lerdo. Me alcanzó a Lerdo. No sé. ¿Va a ver? ¿Vaquer? ¿Qué estás haciendo, eh? Trataba de leer un... Shilpok. Creo que se dice. Uy, 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 uy. ¿Grab? ¿Vaquer? No, se lo dio con mierda, ah. Sí. El Optin no lo he usado en todo el juego y es una herramienta bastante buena. ¿Para abajo? No, para atrás. No entiendo cómo le cuesta matar tanto a Shik. Uy. Ese Vaker pudo haber sido otro del primer stock, pero... No logró... Pasearlo bien. Pobre Shik. Buena presión. Uy. Es lo que te digo. ¿Viste? Que Javi movió su escudo exactamente hacia abajo para evitar el... El golpe. El golpe. Smash con 104. No. Le leyó muy bien ese Tech Chase. Te digo. Yo creo que Shik le gana a Shik. En la 20. Yo siento que sí lo gana a Shik. No, yo creo que sí lo gana a Shik. Vaya, no tiene Shik. No tiene nada que perder. El de 4. 41, 46. Ya. Eso se ve muy difícil para el izquierdo. ¡Ojo! No, 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 no logra quitarle ni uno esto. Se pone Smash en el momento menos indicado. Yo creo que quiere matar con un grapo. Ahí está, por fin. Y eso que no tenía ninguna arte. Speed. Ese falling upper es bastante bueno con Sheik. Javi se extiende muy bien sus combos con eso. Y X-Long no lo puede tocar y Javi sigue haciendo daño seguro. Javi tratando de anticipar la caída de X-Long bastante bien pensado. Bailando con esa Sheik. Forward throw. Javi quiso hacer. Eeeey. Se lo lleva. Si no es uno es otro.